Las modalidades de extorsión han ido cambiando poco a poco, según las características de la sociedad en las que se emplean. Actualmente este tipo de delitos se está llevando a cabo a través de Internet. En un momento dado aparece una imagen, una supuesta máquina de la Policía Federal con logotipo y todo lo demás. Y lo que hace es decir que el usuario de esa máquina en ese momento está viendo pornografía infantil o está llevando a cabo un fraude por Internet o un robo de identidad. La computadora queda deshabilitada y piden se deposite dinero para pagar una multa y poder seguir utilizando el equipo. Si la persona pudiese apagar su equipo, desconectarlo incluso, cuando lo aprenda a poner un antivirus, el equipo se puede otra vez reiniciar de manera normal. No caer en este tipo de engaños y sobre todo no depositar ninguna cantidad de dinero, porque el dinero que se deposita ya no se puede recuperar. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.